y la migración, especialmente la salida al conflicto jurídico con Polonia, por cuestionar las bases del bloque comunitario. Hay tensiones entre Estados Unidos y China por Taiwán. Beijing dijo que no hará concesiones después de que el presidente de la Unión Americana dijera este jueves que está comprometido a defender la isla asiática si es atacada. Y la comunidad cinematográfica estadounidense se solidariza con las víctimas del accidente en un plato de Hollywood. El actor Alec Baldwin le disparó por error con una pistola supuestamente de utilería a la directora de fotografía Alina Hutchins y luego ella murió. Bienvenidos a este nuevo informativo de France 24. Yo soy Mera Clara Calle y es un gusto saludarlos. Comencemos en Bélgica para actualizar la información sobre la cumbre europea. Los 27 países abordaron los desafíos que plantean la protección de las fronteras exteriores y en particular la crisis creada por Belarus, así como la transición digital del bloque. Previamente hablamos con nuestra corresponsal en Bruselas, Esther Herrera. Ella nos contó cuáles fueron las conclusiones de la reunión. Buenas tardes. La cumbre de líderes europeos hace escasos minutos que ha terminado aquí en Bruselas, en que uno de los temas principales de hoy ha sido la migración. Un asunto igual de divisivo que el que se mantuvo ayer con la situación derivada por la sentencia del Tribunal Constitucional en Polonia y también el aumento de los precios de la energía en la Unión Europea. En todo caso, sobre la migración preocupa sobre cómo actuar, especialmente, como comentabas Raúl, sobre la situación en las fronteras exteriores, especialmente en los países de Lituania y Polonia, que son colundantes con Belarus. Recordemos que este país está utilizando a migrantes provenientes de Afganistán, Siria e Irak. Los envía hasta la frontera con la Unión Europea. Muchos mueren de frío o también mueren de hambre en las fronteras de la Unión Europea. Todo para presionar como una represalia por las sanciones del bloque, que lleva manteniendo un pulso con Belarus desde hace casi un año contra el régimen de Alexander Lukashenko. Finalmente, los líderes europeos han decidido aumentar esta presión, estas sanciones, y aún así también se habla de nuevas medidas. Se ha discutido la situación de que se pueda aplicar un muro, pero esto requiere dudas morales. Aún así, la Comisión Europea se ha comprometido a estudiar qué medidas se pueden tomar para parar esta presión. También se estudia sancionar aerolíneas que envían a los migrantes las fronteras exteriores de la Unión Europea. Son cuestiones que se deben estudiar aún, porque la situación de la migración preocupa mucho a todos los países europeos. En cualquier caso, todo esto se ha producido en la última reunión de Angela Merkel como canciera de Alemania, que ha recibido una abasión y un regalo por estos 16 años, siendo la líder que más tiempo ha estado en este edificio del Consejo Europeo. Los líderes de Israel y Rusia se reunieron hoy. Es la primera vez que el premier Naftali Bennett se encuentra con su homólogo ruso Vladimir Putin desde que el israelí asumió el cargo en junio. Se espera que el tema central sea Irán, y el Kremlin también pidió mantener las buenas relaciones, especialmente en la coordinación militar que han tenido los países en Siria. La reunión entre Bennett y Putin coincide con el aniversario número 30 desde que las naciones reestablecieron su diplomacia. Espero que a pesar de las batallas políticas internas sobre las relaciones ruso-israelíes, su gobierno siga una política de continuidad. Nuestras relaciones con Rusia son muy especiales, y en particular en estos días tan simbólicos, ya que estamos celebrando el aniversario número 30 del restablecimiento de estas relaciones. Esta es una relación muy importante para Israel, no solo por el pasado compartido, sino también por el presente y por el futuro. Otra de las noticias en Rusia es que al menos 16 personas murieron en una explosión en una fábrica de pólvora. Todo ocurrió en la región de Riazán, al sureste de Moscú. El Ministerio de Situaciones de Emergencia dijo que el estallido se produjo por una falla no específica durante el proceso de producción de pólvora. Las autoridades desplegaron a más de 170 socorristas y 50 vehículos para apagar el incendio que se generó. Y en Francia el gobierno anunció un subsidio de 100 euros para quienes ganen menos de 2.000 al mes, y congeló el precio del gas durante todo 2022, con el propósito de contrarrestar el aumento de los precios de la energía. Nuestra periodista en París, Natalia Ruiz, nos amplió más temprano esta información. Sí, muy buenas tardes y feliz viernes también para todos ustedes. Pues efectivamente se esperaba que esta semana el gobierno de Manuel Macron en algún momento dijera cuáles eran las medidas que iba a tomar ante el alza del precio de la gasolina. Y finalmente fue Ron Castex, como bien lo decían ustedes, quien hizo este anuncio anoche jueves durante el noticiero más visto aquí en el país. Sin embargo, no se fue por esa idea de ese cheque, digamos, para pagar el combustible, sino en realidad están buscando impactar a mucha más población, porque son 38 millones de franceses los que van a recibir este cheque de 100 euros. Y además de esto, pues la idea es paliar también el golpe que está alza de los precios generalizados, de los precios, es decir, de la inflación, pues está dando al bolsillo de los franceses. Entonces, en todo caso, pues estas ayudas, como ustedes bien lo decían, sí, serán para quienes ganen menos de 2 mil euros netos mensuales, pero además no solamente es para las personas que tengan automóvil, es decir, que estas ayudas van para los asalariados, los empleados, los funcionarios, pero también para los estudiantes becarios, para las personas que están buscando empleo, e incluso también para los jubilados. Este dinero debe irse desembolsando a partir de finales de diciembre y hasta más o menos febrero de 2022. Y como usted lo decía, pues este anuncio vino acompañado de ese, que el precio del gas va a estar bloqueado todo el año 2022. Se había dicho que iría solamente hasta abril, porque se espera que a partir de la primavera comience a disminuir el precio del gas, ya que habrá pasado todo ese periodo invernal. Todo esto, pues en realidad, entre estas medidas que se anunciaron anoche más, el resto de medidas que el gobierno ya ha anunciado durante un mes, por ejemplo, con ese cheque de energía y demás, pues ya son 11 mil 500 millones de euros lo que le está costando al gobierno nacional ayudar, digamos, a que los franceses no sufran tanto toda esta inflación y alza el precio de la energía y del gas. En otras noticias europeas, ascendió a 7 mil. La cifra de personas que se han visto obligadas a evacuar sus hogares debido al avance de la lava del volcán Cumbre Vieja. El gobierno de las Islas Canarias, la comunidad a la que pertenece la isla española de La Palma, anunció que destinará más de 100 millones de dólares del presupuesto de 2022 para la reconstrucción. A más de un mes del inicio de las erupciones, aún el volcán se encuentra en actividad. Y la OTAN tendrá un nuevo fondo dedicado a la innovación militar. Uno de los resultados de la reunión de los ministros de Defensa que comenzó ayer es que firmaron un acuerdo para crear el Fondo de Innovación. Inicialmente invertirán mil millones de euros y su primera estrategia será fortalecer la inteligencia artificial. El secretario general de la organización, Jens Stoltenberg, afirmó que espera que los países fortalezcan su cooperación en temas como las nuevas tecnologías de defensa y el impacto del cambio climático en la seguridad. Y también en la reunión de la OTAN, Estados Unidos reafirmó una postura que elevó las tensiones con China. El ministro de Defensa estadounidense, Joy Austin, afirmó que la Casa Blanca continuará apoyando a Taiwán para defenderse. El presidente estadounidense, Joe Biden, ya había dicho que defendería a la isla si Beijing la ataca. China, por su parte, respondió advirtiéndole al gobierno norteamericano que hablara con cautela. Alba Santana nos explica cómo están las relaciones. Es una advertencia clara dirigida a Joe Biden. China no tiene intención de hacer concesiones con el tema de Taiwán. Estados Unidos debe actuar y hablar con cautela sobre la cuestión de Taiwán y abstenerse de enviar señales erróneas a las fuerzas separatistas de ese país. Esto para evitar dañar seriamente las relaciones chino-estadounidenses. No se oponga a los 1.400 millones de chinos. Este mensaje llega después de que el presidente Biden dijera que su país defendería a Taiwán en caso de que China intentara hacerse con el control de la isla autogobernada. Una declaración que contradice la política exterior de Estados Unidos que ayuda a construir defensas en Taiwán sin prometer explícitamente su asistencia en caso de guerra. No obstante, la Casa Blanca aseguró más tarde que su postura al respecto no ha cambiado. China considera a Taiwán como territorio nacional y ha prometido controlarla algún día, utilizando la fuerza si es necesario. Con 23 millones de habitantes, Taiwán es una de las democracias más progresistas de Asia y la presidenta Tsai Ing-wen ha rechazado la propuesta de Xi Jinping de establecer el modelo de un país con dos sistemas independientes, como en el caso de Hong Kong y Macao. Su negativa está enfadando a Beijing, que ha intensificado las maniobras militares cerca de la isla, haciendo volar aviones de combate en el espacio aéreo de Taiwán y navegando con buques de guerra a su alrededor. Desde el pasado mes de septiembre se han realizado más de 800 vuelos y solo en lo que va de mes, 170. Otra tensión entre estos países es por el desarrollo de tecnología militar en el Indo-Pacífico. China criticó el pacto AUKUS, que firmaron Estados Unidos, Reino Unido y Australia para construir submarinos de propulsión nuclear. Esta semana los tres países defendieron las negociaciones diciendo que esto no socavará las alianzas asiáticas. Sin embargo, Beijing respondió diciendo que AUKUS amenaza la paz y la estabilidad de la región. China afirma que el desarrollo de estos submarinos necesitará uranio altamente enriquecido a más del 90%, que es el mismo que se utiliza para las bombas nucleares. La Asociación de Seguridad Trilateral entre Estados Unidos, Reino Unido y Australia es un duro recordatorio de que las reglas que siguen los tres países siguen siendo las reglas de la jungla, donde los débiles deben ser asesinados por los fuertes por motivos geopolíticos y económicos. Estados Unidos y Reino Unido exportan submarinos nucleares a Australia, incluso a expensas de violar el objeto y propósito del Tratado de No Ploriferación Nuclear. Y pasemos a otras noticias, porque el mundo del cine recibió con gran dolor la noticia del accidente que causó la muerte de la directora de fotografía Alina Hutchins. Los hechos ocurrieron durante el rodaje de la película Rush en Nuevo México, cuando el actor Alec Baldwin disparó un arma de fogueo sobre Hutchins. La directora falleció en el hospital. En 2019, ella había sido nombrada promesa de la industria por la American Cinematography. Rosa Pérez, más de uno, nos cuenta cuáles fueron las reacciones. Conmoción en Hollywood por el fatal accidente. Actores, directores, escritores, amigos, compañeros, lloran la muerte de la directora de fotografía de 42 años, Alina Hutchins. Las palabras solas no pueden captar la pérdida de alguien tan querido por la comunidad AFI. En AFI nos comprometemos a que Alina Hutchins siga viviendo en el espíritu de todos. Noticias absolutamente horribles y devastadoras sobre la cinematógrafa Alina Hutchins. No es el primer accidente mortal de la industria. Lo recordó, entre otros mensajes, la cuenta honorífica de Twitter del hijo de Bruce Lee, Brandon Lee, quien también murió en un contexto parecido. Nuestros corazones están con toda la familia de Alina Hutchins y todos los involucrados en el incidente en Rust. Nadie debería morir por una pistola en un rodaje. Nunca. Punto. Tras algunas tragedias, aumentaron las normativas de seguridad del sector. Ahora las autoridades investigan las circunstancias en las que una pistola de película causó una muerte real. Los hechos ocurrieron este jueves en Nuevo México, en el rodaje del Western Rust, cuando el actor Alec Baldwin descargó el arma de utilería sobre la directora de fotografía que murió en el hospital. El director del film, Joel Sousa, también resultó herido en el episodio. Mientras que, según testigos, Baldwin salió devastado tras declarar en la oficina del sheriff. En más noticias de América, el colombiano Mario Palacios, supuesto integrante del comando acusado de asesinar al presidente haitiano Jovenel Moïse, fue detenido en Jamaica. La policía jamaiquina, no obstante, no ha confirmado este arresto. El magnicidio fue cometido por un comando de mercenarios que irrumpieron en la presidencia, en la residencia presidencial en la madrugada del 7 de julio, sin hallar resistencia por parte de los guardias de seguridad. Y el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, respondió a las acusaciones que le hizo el Senado por su manejo de la pandemia. El mandatario dijo que los cargos en su contra deben ignorarse. Es que una comisión del Congreso sugirió en un informe acusarlo de nueve delitos, incluido el de haber cometido supuestamente crímenes de lesa humanidad. Los legisladores encontraron que las decisiones políticas de Bolsonaro empeoraron la pandemia y contribuyeron a que Brasil fuera el segundo país del mundo con más muertos por COVID-19. Esto fue lo que respondió el presidente brasileño. La gente que usó mentiras en el pasado sigue mirando mi silla y sigue tratando de sacarme de aquí en cualquier momento, con acusaciones fantasiosas como esta audiencia de la pandemia que no ayudó en nada, simplemente le quitó tiempo a todos los empleados. Y terminamos con una noticia religiosa, porque las oraciones del viernes se reanudaron en Irán después de haberse suspendido durante 20 meses por la pandemia. Miles de creyentes del Islam se reunieron en Teherán y en otras ciudades iraníes, solo que ahora se distanciaron socialmente y portaron mascarillas. En este sermón semanal, los altos miembros del establecimiento clerical conservador se unen. El regreso a los viernes de oraciones se da justo un día antes de que el país reabra sus escuelas en medio de la campaña de vacunación. Con estas imágenes nos despedimos por ahora, pero continúen con más información en France 24 y recuerden que pueden profundizar la información internacional en nuestra página web france24.com. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!